Ella es el sueño de mi vida Ella es mi gran amor Ella es mi corazón Ella es todo lo que quiero yo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Me diré yo por tenerla junto a mí Vamos a ver, vamos a ver Y es que con ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo que no ha aprendido mal Y es que con ella mi amor ha sido el malo Me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme Parece no me importa Que a ti me da que sí Ella es el mayor de mis anhelos Es una esperanza tan muy lejos Por ella me acerco Ella es mi inspiración Por ella todo lo hago todo el mundo Cuando me despierto es lo primero Y es lo último cuando me duermo Ella siempre vive en mí Ella es principio y fin Que me era yo por tenerla junto a mí Pero por ella ya sé que es imposible ¿Qué va a sentir por mí si ella es insensible? Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo que no ha aprendido mal Y es que con ella mi amor ha sido el malo Y me estoy quedando vacío y solitario Y ella poco hace por salvarme Parece no importarle Que a ti me da que sí Eso, qué lindo, qué lindo, qué lindo Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de malo que no ha aprendido mal Y un corazón de malo que no ha aprendido mal Y un corazón de malo que no ha aprendido mal Gracias.